Hola, ¿cómo están? Ella es Mica, mi mejor amiga. ¿Sabés lo que le pasó a Flor el otro día en el boliche? ¿Se enamoró? Nada. Estábamos bailando con Mica y de repente me tocan el hombro. Cuando me doy vuelta, era un chico re lindo del que habíamos estado hablando antes de salir. No lo podía creer. Me preguntó si nos habíamos visto antes. Yo no le dije que no. Menos mal que lo conocí después de tomar las pastis. Si te encaraba en uno de esos días no te hubiese soportado ni un segundo. Es un dulce. Lo veo casi todos los días. Estoy re contenta. Bueno, ahora les dejo. Me gustó por pasar a buscar. Chau, chau. Consulta a tu ginecólogo por el nuevo anticonceptivo de Bayer.